Hola, soy Pilar Barra y en este vídeo presentaré los contenidos del tema 5 correspondiente al plan de marketing. En primer lugar vamos a definir lo que es un plan de marketing. Como tal describimos un documento de trabajo escrito, ordenado y definido, anual y periódico que combina con precisión los elementos del marketing mix y que permite saber cuándo y cómo se han alcanzado los objetivos estableciendo responsabilidades y poniendo a disposición de la empresa controles flexibles y adaptables a los cambios del mercado. Como características fundamentales del plan de marketing debemos destacar, entre otras, que se trata de un documento escrito, que debe detallar acciones específicas de marketing mix, que como ya sabemos son el producto, el precio, la comunicación y la distribución, que las acciones propuestas deben ir siempre dirigidas a obtener unos objetivos específicos, que el plan de marketing y los objetivos deben ser acordes con la estrategia de posicionamiento de la empresa y que el plan debe ser válido para un período de tiempo concreto y que tiene un carácter periódico. No existe una única forma de realizar un plan de marketing, de modo que cada empresa, en función de sus objetivos y sus características, se puede plantear fórmulas diferentes para su elaboración. No obstante, para realizar el plan de marketing la empresa debe hacerse una serie de preguntas clave. En primer lugar, ¿dónde estamos ahora? Para ello debemos realizar un análisis de la situación actual en dos niveles, externo e interno, tanto de nuestra empresa como de la competencia. Tan importante saber quiénes somos y con qué recursos contamos como saber dónde estamos. La segunda pregunta es ¿a dónde queremos ir? Ante esta pregunta debemos definir los objetivos que debemos conseguir en el período de referencia del plan. Los objetivos deben estar en consonancia con la visión y los medios disponibles. Eso es importante. En relación con la última cuestión, cómo llegar hasta ahí, debemos establecer las estrategias y acciones a seguir para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Todo esto se materializa en una serie de etapas que seguiremos para elaborar el plan de marketing, que se sintetizan en un análisis de la situación interno y externo, un diagnóstico, una delimitación de objetivos, las estrategias del propio plan, los planes de acción y el control del plan. En cuanto a análisis de la situación, comenzaremos por análisis interno. Este análisis de la situación a nivel interno supone realizar una radiografía de los recursos y capacidades de la empresa. Este estudio se lleva a cabo desde la perspectiva de la producción, del marketing, de la financiación y de la estructura organizativa de la empresa. El análisis externo nos permitirá establecer las oportunidades y las amenazas a las que nos enfrentamos. Este tiene tres partes principales. En primer lugar, el análisis del entorno general o macroentorno, que incluye el entorno demográfico, sociocultural, económico, medioambiental, legal, político y tecnológico. En segundo lugar, se incluirá un análisis del microentorno o del entorno específico de la empresa y de los competidores. Y por último, se incluye el estudio del mercado y del consumidor, donde se analiza, se realiza un análisis pormenorizado de la demanda del mercado en el que nos desenvolvemos. El siguiente paso es la realización del diagnóstico y aquí es donde juega un papel fundamental el análisis DAFO, que ya conocemos. Esta herramienta le permite a la empresa encontrar sus factores estratégicos críticos, de tal manera que, una vez identificados, pueda consolidar las fortalezas, minimizar las debilidades, aprovechar las oportunidades y eliminar o reducir las amenazas. Una vez realizado el diagnóstico, los objetivos deben ser acordes con los objetivos generales de la organización, con su misión y visión. No obstante, deben ser realistas. Se pueden plantear a varios niveles. Pueden ser objetivos generales, específicos, por naturaleza, jerarquizados, según un horizonte temporal, etc. A partir de ahí, hay que elaborar las estrategias. Estas suponen la elaboración de las líneas de actuación de la empresa para alcanzar los objetivos propuestos. Existe una gran diversidad de tipologías estratégicas, algunas de ellas incluidas en los materiales y sintetizadas en esta transparencia. En la siguiente fase, se pretende plasmar en acciones concretas las diferentes actividades que permiten desarrollar los objetivos marcados. Los planes de acción constituyen lo que se denomina el plan anual de marketing o plan operativo de marketing y se detallan las estrategias para cada una de las variables del marketing mix, que como sabemos es promoción, producto, precio y distribución. Ya por último, en el plan debemos también incluir los mecanismos de control para asegurar el logro de los objetivos propuestos en él. Una vez elaborado el plan, conviene establecer los sistemas de control y seguimientos del mismo. Asimismo, debemos también dejar constancia de las medidas correctoras previstas ante posibles desviaciones que se produzcan. Con todo esto acabaría la presentación del tema 5. Un saludo.